Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os muestro unos productos que me han enviado desde la tienda Ylofart Shop Que es la segunda colaboración que hago con ellos Pienso que sus productos están muy bien y por eso yo os los enseño por si os interesan Lo primero que me he pedido en esta ocasión son sellos Aquí tenéis el primer modelo que son una pareja de enamorados y me han parecido muy cookies Y oye para un trabajo de boda, aniversario pues puede quedar muy bonito O para estampar en una tarjetita O para un libro de firmas Mira son una monada El segundo sello que me he pedido es este que es un sello geométrico de fondo Me gustó el estampado Y para hacer un tag pues me parece que puede quedar muy guay Y el tercer sello que me he pedido es otro de fondo Un fondo con corazones Que pues eso, siguiendo la temática bodas y amor Creo que puede quedar muy bonito Y ahora os voy a enseñar los sellitos Y ahora os voy a enseñar los troqueles Este es el primer troquel que me he pedido Que es como un marquito decorado Y lleva otro más pequeño en el interior Os lo voy a sacar del paquete ¿Veis? Este marquito Y luego lleva este Que yo ya he separado Porque ya los he troquelado Y para que veáis como queda el troquel Os enseño Mirad que bonito Hace este marco En el que podéis pegar una fotografía chiquitina Más o menos de 7 por 10 Un poco más pequeña O si no puede servir para escribir un texto Para la portada de un libro Por ejemplo, puede quedar muy bonito Luego tenemos este pequeñito El pequeñito nos troquela Este marquito Que podemos usarlo separado O podemos usarlo en conjunto con este Lo podemos pegar así Y dentro unas iniciales Un nombre Por ejemplo, una palabrita como esta Que ponga invierno Y nada, pues eso Para una portada, para una tarjetita Para lo que queráis Vamos a ver el siguiente El siguiente troquel Es un bolsito Es una cajita Bolsito Mirad El tamaño es muy pequeñito Y el resultado Se hace con una sola pieza Y el resultado es este Ya veis Que tiene forma de bolsito Le podéis poner Una cita si queréis O una cadenita O una tira de papel Lo que queráis Y tiene hasta una ranurita Esto lo echamos así Para atrás Y aquí pues podemos poner Una gominola O alguna cosita Es una monada Y solo hace falta Troquelarlo una vez Se doblan las pestañitas Esta va pegada a esta Esta va pegada aquí Y se hace En una única troquelada ¿Veis? Imaginación al poder Una cucada El siguiente troquel Que os enseño Hace La forma esta De bolsillo De biblioteca Que me encanta Te viene Para hacer el bolsillo De biblioteca Es muy pequeño Eso sí Ya estáis viendo Mi mano Y el tamaño del roquel Y esta es una etiquetita ¿Vale? Te hace el bolsillo Y la etiquetita Y el resultado Pues os he hecho uno Para que lo veáis Mirad que chulada Esta es la etiquetita Que podemos pegar Una fotografía A tamaño carnet Por ejemplo O para escribir Para lo que quieras Y este es el bolsillito Que queda genial Es súper bonito Lo podemos pegar En el Project Life En la página De un álbum O simplemente Cuando tengas Que hacer un regalo Se lo pegas En el paquete Del regalo Y le dejas Un mensajito Me parece Precioso Me he enamorado Vamos a ver El siguiente El siguiente Está formado Por estas dos Esquineras Con filigrana Que me parecen Súper chulas Para decorar Cualquier página Parece un fondo De armario Súper bonito Se troquelan Genial Queda súper fino Mirad aquí Os enseño La primera Y la segunda ¿Veis? Súper finas Quedan Entonces Si tenemos Una página Un papel Pues por ejemplo Lo pegamos Aquí en la esquina Y mirad Que adorno Más bonito Que obtenemos Muy Muy bonito Incluso Incluso Si solo Le pegamos Por la parte Lisa Pues podíamos Perfectamente Poner una fotografía Y encajarla Así Luego Le ponemos Unos puntitos De pegamento Para que se sujete Y bueno Pues me parece Un efecto precioso Súper bonito Seguimos Lo siguiente Que os traigo Es un troquel Bueno En realidad Son varios Con forma de estrella Que se van Van disminuyendo De tamaño ¿Veis? Hasta Este tamaño Súper pequeñito ¿Qué sale con esto? Pues veréis Si troqueláis Esto Os sale Esta estrella Grandota Grandota De Pues aproximadamente Os lo digo De ancho Aproximadamente 10 centímetros Y medio Pues te sale Esta ¿Qué pasa Si troquelamos Esta con esta Unido así? Si lo troquelamos Así Pues obtenemos Esto La estrella Grande Con un marquito Y la estrella Interior Esto podemos Pegarlo Encima De esto Y crear Una shaker Si solo Troquelamos Esta Pues os digo Que esto Troquela Tal que así Para crear Shakers Ideal Nos hace Un pequeño PES punteado Que en este papel No se aprecia Mucho Pero Tiene El pez punteado Y nada Pues eso Para hacer Shakers Lo veo Ideal Luego tenemos La pequeña Que nos hace Otra shaker Más chiquitita Esta es una monada Y por cierto Lo de dentro Claro Se separa Lo separa Entonces tenemos El interior Y el borde Y el bordecito De fuera Y esta chiquitina Pues lo que nos da Es A ver Esto de aquí Mirad Es que ya Esto ya va siendo Mucho más Lilliputiense ¿Veis? Nos da Este resultado Y la pequeña La pequeña Es súper pequeña Y yo la tenía Por algún lado Pero creo que Se ha ido de vacaciones La pequeña Es muy muy pequeña Ya os digo Que es nada Nada Mirad mi mano Mirad el tamaño Pues nada Esto para hacer shakers Lo que yo os digo Montamos Varias capas Vale Tendríamos Esta de base Y esta la pondríamos Por aquí Por ejemplo Voy a coger otra Que se vea mejor Esta La pegaríamos así Tendríamos Para hacer una Una shaker Por ejemplo Así Quizás lo veis mejor O si queréis Pues nada Del mismo tamaño Varias capas Y bueno Estas estrellas Nos dan un montón De posibilidades Me han gustado mucho Vamos a ver El siguiente Troquel Este de aquí Es un troquel Que como veis Te hace Como un fondo De filigranas Cuando lo troquelas El resultado Es esto No sé Quizás Si lo apreciáis mejor ¿Verdad? Pues te crea Los agujeros Esto por ejemplo Si queremos Incluso lo podemos usar De plantilla Pero la idea Es pegarlo Por ejemplo Este así Lo pegamos Sobre otro trozo De papel De tal manera Pues que Nos quede El dibujo Yo lo voy a pegar Luego podemos pegar Una foto encima O hacer una base Que tenga un poco De textura De un tamaño Como muy chulo Para tarjetitas Bueno Como esto es un tuto rápido No le voy a dar Tampoco demasiado Pegamento No me voy a complicar La vida Y esto pues nada Lo pegaríamos Sobre otro papel Y podemos hacer Una tarjetita Pues simplemente Doblándolo Lo doblaríamos Más o menos así Por aquí Fijaros Se me ocurre Que se puede poner así Con un nombre Y servir de señalador De una mesa Por ejemplo Ahí lo abrimos Y pues le ponemos Un nombre Pues mira Le ponemos su nombre Vacaciones Así O aquí debajo Como quieras O incluso Aquí Con un die cut Y una frase Le hacemos En un periquete Una tarjetita Es un roquel Así Original Y este es el último Roquel Que os enseño Que es de Hojas Y flores Un básico Que no puede faltar En ninguna Esclavrum Hojas y flores Esta es la ramita Que verás Veréis Es así Bastante grande Mirad que chulo Yo lo he troquelado Dos veces Para hacer Aquí unas cositas Con vosotras Y luego lleva Estas dos flores Diferentes Voy a ponerlo aquí Para que lo veáis Mejor ¿Vale? Lleva Estas dos flores De estas dos formas Y luego lleva Que las he troquelado Esta es esta Y esta Es esta Y luego lleva Esto de aquí Que es como un centro De la flor Y esto de aquí Este es este Como parece Super chulo Y este de aquí Es este Entonces vamos a montar Un poco nuestras flores Son unas flores Así como modernitas Yo pues por ejemplo Quiero poner Puedo poner esta Con esta Así Y esta Con esta Así O al revés A ver Como me gusta más Me gusta más así Así que mirad Voy a poner un poco De pegamento Por aquí Y Y tenemos una flor Y esta La voy a poner Así Así Entonces aquí Incluso Podríamos poner Darles forma A los pistilos Y que queden Hacia arriba Y aquí Y aquí le podemos Poner una perlita Y esto pues Con estas hojas Mirad Chulísimo Mirad Que bonito Incluso si queremos También en vez de Dejarlo así plano Podemos darle Forma A la hoja Yo lo voy a dejar Así en plano Mirad Que cosa Más chula Que queda Y podemos Usarlas Pues para decorar Nuestros proyectos De scrapbooking Nuestras tarjetas Lo que queramos Me parecen Siempre es un acierto Los troqueles De flores Y ramitas Y nada Con estas cositas Me despido Os recuerdo Una cosa muy muy importante Y es que Si os interesa Adquirir Algunos de los productos Que vende Y Love Art Shops Os dejo Con un código De descuento Del 15% Que podéis usar Y seguro Que os viene bien Os lo dejo Por aquí Este es el código De descuento Que tenéis que introducir En esta página Y sin más Me despido Espero que os hayan gustado Estas ideas Estos troqueles Están tan bonitos Yo me voy a poner A hacer preciosos álbumes Con ellos Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Besucos cucos Para todas Y todos Espero vuestros comentarios Si se os ocurren Cosas Que hacer con los troqueles Yo os agradecería Que me lo comentaseis Claro Porque Juntos Es mejor Besucos cucos Nos vemos muy pronto Adiós